...trabajo, llamando a mar, tierra y aire, ¿le copia? Aquí mar, le copia, comandante. Aquí aire, aire, le copia, comandante. Acá tierra, le copia, comandante. 10. Consultores para América Latina y el Mundo presenta Plan General Campaña Electoral Carlos Rojas, Presidente. Oportunidad para todos. Atención a todos, al mensaje de nuestro comandante en general, Julio Gatos, que nos estará destinando una nueva visión. República Dominicana celebra sus elecciones nacionales y al mando de sus 31 provincias estará quien gane esta contienda electoral. El objetivo estratégico de la campaña estará basado en ganar nuevos votantes del grupo de los indecisos, o lo que se conoce como voto blanco, para así llegar a un 52% de preferencia en la primera vuelta electoral. Para lograr estos objetivos, Carlos Rojas, Presidente, es necesario conocer la situación actual de nuestro candidato con relación a los líderes y fuerzas políticas del país, para así poder determinar unas verdaderas estrategias de aire, mar y tierra. Es importante también conocer la opinión del electorado, sus gustos y preferencias, sus necesidades, y sobre todo conocer la intención de voto. Nuestro Warren está conformado por los mejores consultores de Latinoamérica, que le garantizarán al doctor Carlos Rojas una campaña exitosa. Nuestro Warren fue diseñado de una forma diferente a lo tradicional, porque integramos lo que es el comando de cuadro integral, que es un seguimiento estratégico a los objetivos, tanto del candidato, tanto financiero, tanto emocional de los votantes. Equipo de Inteligencia está compuesto por un director de Inteligencia Estratégica, un subdirector, un subdirector, un director de investigación abierta, de aire, uno de mar, uno de tierra. Con un presupuesto de aproximadamente 2 millones de dólares, se instaló nuestro Warren en la República Dominicana, integrado por nuestro candidato, nuestro comandante en jefe, y todo un equipo de profesionales dedicados para cada una de las misiones, tierra, aire y mar, además del apoyo técnico de abogados, economistas, estadísticos, psicólogos, periodistas, ingenieros en sistema, diseñadores gráficos, community managers, y técnicos en reparación. Nuestra estrategia digital se basa principalmente en el uso de herramientas como NationBuild para reclutar activistas, Quilt para manejo de agenda y georreferencias, y otro tipo de activismo digital como la instalación de call centers. Nuestra estrategia digital y de publicidad online se basa en el uso de redes sociales con el objetivo de acercar a nuestro candidato a su público meta. De esta forma, procuramos no solamente anunciar y publicitar todas sus actividades, sino darle un lado más humano, que la gente conozca otra faceta de nuestro candidato, utilizar perfiles de Instagram, páginas de Facebook, asimismo coordinar eventos y actividades con sus futuros electores desde estos medios digitales. A través de Twitter, por ejemplo, el candidato puede dar su opinión precisa y concisa, y compartir otras opiniones que le resulten de su interés. Una página web y un canal de YouTube siempre son útiles para conservar los discursos y las actividades que vaya realizando nuestro candidato. Como responsables de la campaña digital y de publicidad online del candidato Carlos Rojas, nos hemos apoyado mucho en el trabajo de influencers, influencers nacionales, así como de micro influencers, que son personas que conocen a nuestro candidato desde que era un niño, como por ejemplo, el barbero del barrio y la señora que vende comida típica nacional. Por otro lado, hemos empleado un presupuesto aproximado de 8 mil dólares y los resultados hasta la fecha han sido que nuestro candidato ha subido de un 15% a un 93% en reconocimiento en las plataformas digitales y encuestas online. Creamos estos hashtags Oportunidad para Todos y Rojas Presidente ambos con gran aceptación. También, todas las entrevistas y actividades que el candidato Carlos Rojas realiza en los medios de comunicación tradicional como ser la televisión y la radio se retransmiten en los canales digitales como la página web, el canal de YouTube y el canal de IGTV. El público dominicano es un público al tener sus raíces caribeñas es bastante alegre, es bastante dinámico, es bastante amable. Pero también considera que si las autoridades no han cumplido con su compromiso es un público al cual también castiga. En este sentido, producto del análisis del electorado y producto de las encuestas se ha identificado de que tenemos el público amable y el público resentido. Por esta razón, teníamos que posicionar a Carlos como el héroe. Aquella persona que vaya a satisfacer las necesidades de nuestro votante, aquella persona que vaya a cumplir, aquel que vaya a batallar para lograr. Comprendiendo la importancia del lenguaje corporal, nuestro candidato estudió a profundidad las técnicas del lenguaje no verbal. Asimismo, técnicas discursivas para dirigirse a los diferentes tipos de público identificados previamente en el análisis del electorado. Querido pueblo dominicano, hoy me dirijo hacia ti para darte las gracias por el comportamiento digno y la moral que ha demostrado durante este proceso de la pandemia del COVID-19. Tú, dominicano, médico, policía, camillero, bioanalista, chiripero, han sido los más atacados por esta gran pandemia. Nuestros comandos estratégicos, tácticos y operativos trabajan en equipo para dar el resultado esperado perdían cambio y fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!